Hola, 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 ¿cómo están? Bien, hey, qué chivo, ¿pero dónde vamos ahorita? A ver, a ver, a donde los apuntan a la tarifa. Huelenla, miren cómo está, que ya es un pendejo. Hola, ¿por qué necesitas la Jenny? Hola, porque la Jenny está ahí. No, hombre, bicho, ahorita vamos a ir rápido porque ya viene la creciente y queremos lograrla lo más rápido. ¿Alguna la tomamos? Sí, bueno, 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 bueno. Intento, intento para ir. Cierto, porque incluso ahorita estábamos trabajando y dijo, y como vimos aquella gran nube, dijimos de que no, ahí viene la gran nube. No, pero ahorita ya bajó ya en el tarifa. Ya bajó. Sí, ya está en el posada. Ah, bueno, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. Sí, a los dos. Si no logramos la esta, vamos a lograr la otra. Sí, ya, sí. Vámonos, 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 vámonos. Sí, ya está. Vámonos, vámonos, que no tenemos que esperar. Si es que miren esa nube, bebé, si es que se parece tornado. Vámonos, vámonos. ¿Ves? Hay que aprovecharme acá. Ah, vámonos, vámonos. Ya, vámonos, vámonos. No, 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 no. LaRE, vamonos. A ver, ahí. Demole, vámonos. Esto va a estar bueno. Si es que esto va a estar chido. ¿Vámonos. ¿Ah? ¿Cuándo va? No sé. Parqueado. Demole. ¡Denle hueva! ¡Corran! ¡También! ¡Tenemos que ir por la Creciente! ¿Por dónde? ¡Arriba abajo! ¡Démosle! ¡Corran! ¡Ven, vamos, Estela! ¡Yo también! ¡Así siento! ¡Siento que no avanzo! ¡Es mi primera vez! ¡Lo siento! ¡A la orilla! ¡A la lado! ¡Vuela! ¡Van con todo! ¡Mira cómo me hicieron! ¡Cómo! ¡Por cierto, ya has rebajado en ese pedazo! ¡Esto va a ser bueno! ¡Y pueda que sea la última, Creciente! ¡Vuela! ¿Por qué? ¡Ya es la última, el invierno! ¡Ya se está yendo! ¡Ya se está yendo al invierno! ¡Vuela! ¡Los últimos días! ¡Entonces tenemos que lograr! ¡Porque nos está despediendo! ¡Ah! ¡Pues tenemos que lograr la de la despedida, por lo menos! ¡Pero que viven una Creciente! ¡Una buena, Creciente! ¡Que valga la pena! ¡Vamos! ¡Si es que miren! ¡Ya viene la lluvia con todo! ¡Sí! ¡Hasta con norte y todo! ¡Vamos! ¡Nelin, corran! ¡Nelin, corran! ¡Vamos! 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 ¡Uno corriendo por no mojar! ¡Uno corriendo por no mojar! ¡Uno corriendo por no mojar! ¡Nelin! ¡Corran! ¡No se me va a deslizar! ¡Vuelve, lo siento! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! De verdad que esto está liso Más que nosotros andábamos jugando rinzo En los pies ¿De qué lado es eso? ¿De qué lado es eso? ¡Conciadi! ¡Conciadi! Demoré mucho Lo tenemos que lograr la creciente ¡Conciadi! ¡Dátenme! ¡Nadie! ¡No ha bajado todavía! ¡Vámonos más rápido! ¡Vámonos más rápido! ¡Vuela! No, también no Todavía no Imagínense que la gente Tiene que bajar así Con guacales de ropa ¡No, hombre! Los perros de la turista ¡Ah, también! Pero también es peligrosa la bajada Ajá, y se venga con todo Es muy peligroso Tenemos que lograr Sí Y eso que si no logramos de aquí Tenemos que ir a ver la del Rosario Porque esta es la del Naranja ¡Ay, Dios! Mucha Acá vamos a almorzar, mamá Yo también Ah, no he venido todavía Si te agarra la creciente ¡Ay, Dios! Te bendito ¡Para el Chico me tiro yo! ¡Quítala para dejar! ¡Vaya! ¡Me va a bajar por todo! ¡Puebla! ¡No, delgado! ¿Qué pasó? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi vienen llegando! ¡Sí! ¡Ya se miran los sucios! ¿Ahí tú tienes los pelos tirados? ¿Sabes que viene aquí a morir? ¡Ah, sí! Sí, sí ¿Vas a la cajilla? Siento Ahí tú todos podemos tirar y volverlos a hacer Yo voy a poner el gorrito porque ¡Ay, Dios! ¿Por la pelona? ¡Chuela! ¡Hija, la pelona! ¡Hija, la pelona! ¡Hala, Riazta! No, por el corte La garza me estaba costando el pelo Cuando nos dijeron Ya va a bajar la creciente Ajá Démosle garza Déjenme la cabecita Así le dije yo Corte de hormiga le estaba haciendo ¡Huela! ¿Ya cómo has cambiado de estilista? ¡Huela! ¿No se les va bien? Sí, va bien Así que el problema va a ser cuando continuar Porque después de esto Nos vamos para Rosario Después nos va a hacer noche Y después la reunión de series Y ¡Huela! ¡Va a andar todas las semanas así! De mañana en serie no vamos a poder Es cierto Jugamos una mitad ligera ¡Vaya pues! ¡Vaya a ver! ¡Dale! ¡Y por ser primera vez que Si viene una creciente y yo me tire ¿Qué me recomiendas? ¡Ah! ¿Podés nos dar bien va? Sí ¿Quedaste adentro? ¿Quedarme adentro? Sí, esa sería mi recomendación Porque así ¿Vos has sido salvavidas va? ¡Quedame! Más o menos Va, entonces ahí vamos a ver Qué tanta liceza tenés Si vas a parar la barra De todos modos Un Ray te va a dar la crecentada Así que mi recomendación ¿Vas me lleva la ropa después? Ah sí, no hay problema No hay problema Hasta la moto te voy a llevar Va No hay problema Pero sí quédate adentro ¿Sí quédate? Que dice el diablo Y cuando no es la creciente Se va a quedar adentro Para demostrar que ha sido salvavidas ¡Dale! Diablo Se va a quedar adentro ¿Te vamos a atrestar eso? Cuando venga la creciente Se va a quedar adentro Nadie me emocionaron Ok, diciendo que era la primera creciente Que me iba a ver Pues sí Ah, es cierto A ver si baja Porque el otro día Vinimos con los juniors Y no la vimos Ahora con quién Ahora con el 4K Pero la mona le avisó Que ya venía Sí, sí La mona La mona mona Me dijo Me avisaron Que ya va Ajá Exactamente Es que a un primo Había mandado A ver ¡Mira esta bicha loca! ¡Uh! En la piedra cayó No, no Ahí me quedaron Ah bueno, bueno, bueno Bueno Entonces vamos a comenzar Esperando La presentada ¿Crees que la vemos de aquí, Seco? ¿Sí la vemos de acá? De aquí se va a ver bonito Para la riqueza Ajá Cuando venga ¡Déjale! ¡Déjale! Hola Sí Pero quisiera agarrarla Más de ahí no está usted ¿Quieres agarrarla de ahí? Sí Pero de ahí no está pey Se agarra mejor ¿La quiere agarrar a usted? ¡Déjale! ¡Huela! ¡Otro, otro, otro! ¡De pique, de pique! De ahí se agarra bien Pero aquí también Tengo buena visibilidad No, ahí no Yo creo que ya viene Fíjese Veo más sucio ya ¡Ponga la seña, Seco! ¿Se ve como una ola? Sí, como una ola Depende como venga Si viene grande Sí se ve como una ola Primero de agua limpia No, aquí la pique No puedo desde arriba Ah, hija De en medio, entonces ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No me dijeron, hija ¿De qué? Que si era grande Chiquito de aquella Vos tenés que saber más ¿Vos tenés que saber más? ¿Y cómo te gustan, pues? Ah, vale La pique está grande ¿Grande? Sí, ¿y a usted ahí hablo? No sé, porque primera vez ¿Por eso? ¿Pero cómo la prefiere? ¿Grande o pequeña? Grande, grande Obviamente, pues ¿Para golpearse uno? Pues claro No, más se golpea ¿Ah? Sí Ah Porque si está grande Trae más Trae más piedra Y más palos secos Es más chiquita Y más pobrecita ¿A dónde? Ahí cuando veníamos Vimos a tu compadre ¿A dónde? Ahí estaba Ahí venía Vaya pues tu gemelo Mira el sapo Ya viene listo Vaya sapo Sugar y sapo Lo que necesitamos Lo que necesitamos Es de que ¿Vamos a hacer su salvavidas? No, no, no Lo que necesitamos Es de que tengan El neumático ahí Y cuando venga la casienta Aunque venga gigante Una gran ola Ustedes estén aquí Como que van surfeando Adelante de la ola Ah, va Eso es fácil para mí No tiene miedo Fácil Fue lo que es loco Ahí trae más ¿A esta vez? Sí, hermana Si viene de respeto Si viene así Pues chita Nah Pero tal vez Ah No, no, no Ah, ¿sabe qué? Si ahora la agarramos con tiempo La ponemos primero al puente Después allá abajo Al puente No, al puente de las delicias Del naranjo No, no, no No, no No la alcanzamos No, de aquí Aquí no la alcanzamos Nosotros no la alcanzamos Nosotros no la alcanzamos Con el neumático Ah, ustedes abajo Por eso Ah, primero la agarramos De aquí Si es que viene Porque lo dudo Es, pero ya mandamos Al avisador Mira, ya va a estar aquí Aunque el seco La podemos esperar Allá donde está el seco Fíjese Porque allá la agarramos La curva Es que aquí se agarra Más bonita Es así Y hay muchos paleritos Vaya, vaya, vaya Ajá, es más reducido Pero es que allá Se va a ver más de respeto Porque es más reducido Entonces se va a ver Cuando venga Así rápido Ey, ¿por qué no hacíamos Una cosa, pues? ¿Por qué no te llevas Por la GoPro? Yo me quedo aquí Con esta Y la agarramos doble Vamos invitándonos Trae Ay, te venías adentro Corriendo vos Así como la de Rosario Que vos venías atrás De ahí uno está seco Por acá, corriendo Vamos, chula Vamos Con el tío saco Vaya, vaya, vaya ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí viene! Nada, dice No dije nada ¿No le ha visto a la mona, pues? Es que sí Pero lo que yo quiero saber Es cuánto es el cálculo De allá Del Danajo Hasta llegar aquí No, escríbale Lámale, lámale Escríbale Lámale 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 Ajá No, no Sí, es lenta La verdad es que nosotros Estuvimos aquí Fuimos atrás del Kia Después fuimos Y la fuimos a esperar Todavía ya en un rato Bueno Y esto que estaba cerca Yo creo que tarda Por lo menos media hora, ¿verdad? ¿Por qué no está llegando acá? ¿Por qué no pregunto, hija? ¿Qué? Voy a preguntar Si ya preguntamos, hija No, para ver si hace cuánto pasó la creciencia Cuando yo le dije a Pei ¿Era grande? No, si no me dijeron No, si no me dijeron